Música Muy buenas niños poller y bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos un día más al mejor canal de todo Youtube Y también del No Por Huff Hoy es un día muy especial y es que es ni más ni menos que los Pon Huff Awards 2020 Si señores, otra vez están aquí los Pon Huff Awards Lo que pasa que esta vez en esta edición se va a hacer de forma online, telemática Ya que bueno, ya sabéis lo del Covid y todas estas mierdas Estoy nominado a tres categorías Una es la de Best Dick, que es a la bota en los fans, mejor nepe Luego también estoy nominado al actor más popular por Las Mujeres Y los otros años se lo llevó Johnny Sins, o como lo conocéis todos, El Pelón de Brasers Y estoy nominado también a más popular actor masculino Que ese me lo llevé los dos años pasados, los dos primeros que se hizo Ahí tenéis la plaquita Y tenemos también el último, que es el de 2019 En esta ocasión me enfrento a unos duros competidores Los años pasados también fueron muy duros El propio Johnny Sins, está Rokos y Freddy, está Manuel Ferrara Va a estar difícil, pero bueno, va a estar guay Y nos va a acompañar la primera dama Últimamente que decís que no está mucho en el canal Es por el Covid Que los vídeos que hago, pues intento que haya el menor número de gente posible Por, bueno, pues por seguridad Así que nada, dime Trabajando vía la telemática Así que nada, ni spoiler Os voy a enseñar un poquillo cómo hemos organizado esto Bienvenidos a los Pornhub Awards 2020 Ay, la verdad que está Ya empieza, ya empieza, corre, corre, ven Hola chicos Es tónica rosa, eh No penséis raro ¿Qué tal todo? Está muy guapa, eh Joder, gracias Está muy guapa ¡Asakira! ¡Asakira! ¡Qué guapa, macho! Mujeres nunca cambian 140 millones de visitas al día Ahí es casi nada Top Lesbians Performer Salen dos tijeritas ahí Primer premio de la noche Venga, y el ganador es La ganadora es ¡Bien! ¡Bien! Primer premio de la noche entregado Estamos aquí Esperando que caiga el de más popular Male Performer Por lo menos uno de tres Que caiga Pero yo quiero el de más popular Claro Es el guay porque incluye Miles de millones de búsquedas Tuve a 140 millones de personas Que entran al día a Pornhub No hay favoritos Solo estadísticas Big data Millones y millones de personas Pero estos son datos reales ¡Eh! ¿Qué son las de bola? Máscaras de cuero Látex y pluma ¿Qué estoy? Probablemente no quieras A los siguientes artistas En tu jardín Because this has always been king Joder, ahí con mi español Inglés chapurrero Top Fetish Performer ¡Uh! ¡Eh! Mira The winner is Astro Domina Os juro que yo no lo sabía Que aunque salga en el vídeo diciendo The winner is Astro Domina Tuve que leer The winner is Astro Domina The winner is no sé qué The winner is no sé qué The winner is no sé qué Tetas Probablemente la mejor prueba De que los hombres Podemos enfocarnos En más de una cosa Y aquí otro premio que presenté Ahora que lo pienso Yo creo que me han llamado Para este premio Porque cualquier teta en mi mano Se ve mucho mucho más grande Me encantan ¡Uh! Me encantan las Las pipos Oye Que nos sacas complejo A las que tenemos poquito Oye Skylar Fox Y Nicolet Seat Tú se las has palpado ¿Quién quiere decirlo? Sí Es que la gala de los porn fans El año pasado No Hace dos Nicolet Seat Le cogió las manos a ellos A Autumn Falls Autumn Falls Felicidades Esa tiene contrato con Brases Presentaba estos dos premios Han ido los dos del tirón Se me ha olvidado deciroslo antes Pero sí, sí, sí Top Squirtin performance Abela Danger Abela, un besito ¿Quién crees? And the winner is Abela Danger ¡Ave! 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 Aquí a lo mejor hay alguna ¡Ave! ¡Ave! ¡Esta sí! ¡Shery Deville! ¡Esta también! ¡Esta no! ¡Brandy Lowe! ¡Esta sí! ¡Li-San! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Sara Jane! ¡Esta no! ¡Cory Chase! ¡Esta sí! ¡Cory Chase! ¡Diamond Jackson! ¡Seis! ¿Quién traja? ¡Yelixi Fox! ¡Ocho de él! ¡Ya tengo mi marca! ¡Cory Chase! ¡Bien! 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 ¡Bien cansado! ¡La mejor niña del mundo! ¡Me estoy meando! ¡Niño spoiler! ¿Qué hago? ¿Voy a mear o...? Es que a ver si va a salir una categoría en la que esté nominado. Estoy en una crucijada. Voy a esperar a que venga la primera dama para si sale alguna categoría en la que esté nominado. Corto el chorrillo y vengo. ¡Bien! Más popular manejado por hombre. ¡Bien! ¡¿Serio?! ¡Sí! ¡Sí! ¡Papilla con la chamba! ¡Papilla con la chorra afuera! ¡Papilla con la chorra afuera! ¡Vaya! ¡Que voy! ¡Horri! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Bueno! ¡Frencia de Johnnie! ¡Papilla de Johnnie! ¡Bapilla de Johnnie! Pero son más... ¡Oh! Casi me doy Fan favorits Favorits social media Riley Raid Bueno, esto es un premio de solo chicas ¿Ves, Dick? Van a decir todo juntos Johnny Sins Eh, c***o Más popular channel ¡Brasil! ¡Olé! Más popular main performer Más popular main performer Hostia, 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 hostia Más popular main performer No lo venía arriba, chicos ¡Wow, wow, wow! Johnny Sins Johnny Sins Rocco Sifredi Rocco Sifredi igual Lil D Ricky Johnson Alex Adams Alex Adams Jordi El Niño Polla Jordi El Niño Polla Owen Gray Venga, ese, ese No se cae leyendo Si no hace falta Manuel Ferreira Antonio Manuel Se va a estar dando un cabello de repente Te lo juro Y el ganador es Jordi El Niño Polla ¡Bien! ¡Bien! ¡Olé! ¡Qué quería! ¡Hola a todos! Quiero agradecí a ti por recibir este award Este año es muy difícil para todos Así que tenemos que hacer un esfuerzo extra para estar seguros También me gustaría agradecer a la familia de Brasher Y gracias a mi amiga Que me ayuda con mi propia Esto es increíble Gracias a todos Parece una celebración ¡Parte de la semana! 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 ¡Parte! ¡Parte de la semana! ¡Parte de la semana! ¡Marla, ¿Exinto! ¡¿Parte de la semana! ¿De la semana o qué? ¡Parte de la semana o qué més popular? Merecido, merecido ¡Que me ha ganado! ¡Ay! Esto también es gracias a ti, lo sabes, ¿no? Gracias, gracias, gracias Congratulations to everyone and good night Hasta aquí la gala de los Pornhub Tendré pronto un premio como este Muchísimas gracias a todos por estar ahí Muchísimas gracias de corazón De parte de la primera dama y mía Muchísimas gracias por ver los finales felices Por apoyarlos, solo se han hecho 3 galas De estos premios y hemos ganado las 3 Así que, si esto no sería posible Sin la primera dama, sin el cámara Sin la gente que me ayuda, sin todo el equipo Así que, os quiero Soy la p***, muchas gracias a Brases A Pornhub y a todo el mundo ¿Vale? Seguimos con el video Ni spoiler, corto por ahora que se queda con un minuto De batería Han pasado 2 semanas desde que Terminaron los Pornhub Awards, esto es Pues 3 durums después Y aquí estamos, que nos ha llegado El premio y unos regalitos Bueno, ya os puede, pues nada Tenemos aquí las 3 cajas No las veis, pero bueno Las voy a enseñar ahora mismo ¡Oh! ¡Qué señalidad! Tenemos un llaverito de Pornhub Una tarjeta de Pornhub Bonita por delante Blanca por detrás Muchas gracias por ser parte De nuestra increíble comunidad de Pornhub Y vamos a ver el jersey Vale, esto está guapo Este es típico ¿Me lo pruebo? Vamos a ver Es calentita, ¿eh? Pesa De calidad Buah, ya veis Para los rodajes en la calle Esto viene de p*** de madre Pues está guay Me la voy a dejar puesta ¡Otra caja! ¡Guau! Mira qué guapa Vamos sacando cosillas A ver A ver Esto no lo voy a enseñar mucho Es como para darse placer Una misma ¡Ah! Esto es una camiseta ¡Hombre! Una gorra Mira Mira A un vaso ¡Ah! Para rellenarlo de p*** Una gorra Mira Mira, mira ¡Guau! 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 Por detrás Y ahora viene la caja gordita Te voy a poner esto por aquí Mira, mira Espérate, venga Cógela Venga Quedan tres de aquí ¡Una, dos, y tres! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso se ve proporcionado, ¿no? ¡Oh! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Oh, madre! ¡Ey, que hay otra caja! Esto es una broma, ¿eh? ¿Ahora otra caja? ¡Yo creo que sí! Ojo no viene el premio, madre, no, no Se lo han dado a Johnny Sims ¡Madre mía, yo! ¿Qué es esto? ¿A qué la hemos abierto por el lado que no era? ¡Uy! 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 ¡Jordy! ¡Derter año consecutivo! ¡HAT T konst! ¡HAT Tvalue! ¡Mira mí, afuera, aquí lo tenéis! Guau, guau, guau Qué guapada, qué guapada Madre mía, no te tengo Ya, por favor, 2020 Y la manga de cuero, chaval Por detrás Guau, macho, qué guapa, eh Huele de puta madre Pues nada, ni spoiler No sé qué decir Muchas gracias a todos Esto es gracias a vosotros Que estáis ahí apoyando cada día Y viendo los vídeos y todo eso Y dando a like, suscribiendo Seguid aquí dándole caña Que esto tiene que tener Cuarta parte Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dadle a like Suscribíos, activad la campanita Para que os iran bien las notificaciones Y todas esas mierdas Y recuerda, vin y apoye No pichacorter, pichacorter no Pichacorter caca Adiós amigos, muchas gracias